Buenas gente, estamos en un nuevo vídeo de ajedrez para el canal y en el día de hoy os traigo el análisis de un par de partiditas con las que llegué a 1100 puntos de elo por correspondencia en chess.com y esta va a ser la primera partidita que veamos, así que vamos por aquí, yo iba con piezas negras como se puede ver y aquí me empieza el colega con caballo f3 y como yo no sabía muy bien qué jugar, esta partida tiene ya tiempo lo que pasa que como quería esperar a subir el vídeo de que había llegado a 1100 de elo por correspondencia para jugar más partidas, no he vuelto a jugar más partidas por correspondencia y estas partidas tienen ya un par de meses pero bueno, me empieza con caballo f3 y yo como no sabía qué hacer, respondo con caballo f6 como queriendo jugar una india de rey me saca el otro caballito, súper raro y yo sigo con mi plan de india de rey para fianchetar el alfil el rival sigue haciendo sus cositas y aquí vuelve a mover el caballo, entonces yo lo que hago es simplemente capturarlo el rival recaptura con su peón y tiene ahora peones doblados en la columna E yo saco el peoncito a D6, típico de la india de rey, el rival mueve el peón a E3, el peón que está detrás de su peón doblado y yo simplemente aquí me enroco, el rival saca su alfil de casilla blanca y yo aquí saco mi alfil de casilla blanca por aquí buscando atacar el alfil rival, que es lo que termino haciendo, aquí el rival se enroque, aquí como os digo pues ataco su alfil que se tiene que retirar y aquí bueno, no vería una locura el plan de intentar atrapar el alfil que de hecho es lo que sigo haciendo y aquí el rival lo que hace es bloquearme ese ataque yo aquí podría simplemente avanzar el peón o comer para seguir amenazando el alfil pero simplemente me iba a recapturar que es lo que termina pasando en la partida ¿Cómo continúo yo aquí? Pues ahora vuelvo a mover el alfilito atacando a este peón que está desprotegido y aquí el rival lo defiende con su caballo, una pieza que ya tenía desarrollada podría haber aprovechado para desarrollar la dama y defenderlo pero bueno, vuelve a mover el caballo y yo aquí muevo mi caballito pudiendo moverlo tanto a F6 como a E5 y el rival lo que hace es ahora pushearme el peón de F no sé si buscando romper mi enroque o buscando avanzar este peón no lo sé muy bien su plan pero yo aquí podría haber hecho E5 para buscar la ruptura pero me da miedo que ante mi E5 él respondiese con F5 y ya me obligara aquí a romper el enroque como os digo entonces en vez de 5 hago simplemente E6 para evitar este avance puede comer con el peón de E y aquí el rival lo que hace es empezar a pushear un poco el flanco de dama con el peoncito de A y yo ahora como estoy atacando por la gran diagonal con mi alfil de fianchetto a este peoncito que solo está defendido por el alfil decido añadir un segundo atacante así que el rival obviamente le añade un segundo defensor y yo aquí pucheo para atacar al alfil rival ya que esta casilla está defendida por atacada perdón por dos piezas rivales y defendida por dos piezas mías así que puedo permitirme el lujo de romper ahí así que intercambiamos un peón y ahora el rival obviamente no puede capturar porque pierde piezas así que se tiene que retirar y yo aquí la verdad que podría haberle metido más presión porque no puede capturar con piezas porque la pierde con este peoncito defendido por este pero bueno lo que hago es llevar el caballito a F6 igual que vuelvo a ocupar aquí el puesto un caballo ya intercambié el que desarrollé aquí al principio de la partida y ahora he vuelto a traer mi otro caballo a esa casilla y aquí el rival pues bueno me quiere cambiar el alfil de casilla blanca yo no puedo capturar porque está defendido por su dama entonces tengo dos opciones obviamente o intercambiar los alfiles de casilla blanca y ayudarle a desarrollar su dama que todavía no se ha desarrollado o simplemente quitarme y preguntarle al rival pues bueno cuál va a ser tu siguiente movimiento entonces aquí el rival trae la torre a una de las columnas centrales eso está bien y yo aquí decido romper con D4 a lo que el rival en vez de capturando pues responde avanzando ese caballito más hacia el centro del tablero pero aquí ya ha caído en una trampa y es que hago dama de 5 y como estáis viendo estoy atacando a este caballo que no está defendido y tampoco lo puede retirar porque si no estoy atacando por rayos X a esta torre que tampoco está defendida entonces aquí el rival no voy a decir con buen criterio por lo que vamos a ver ahora pero aquí el rival se da cuenta de esto y decide defender su caballito pero claro esta amenaza tanto al caballo como a la torre desprotegida eran secundarias ya que lo principal es que al tener aquí mi alfil ocupando esta vía en diagonal y haber situado la dama en D4 no se había dado cuenta que como realizo ahora hago dama G2 y es jaque mate y así consigo ganar esta primera partida que vamos a ver vamos a ver una segunda partida de otra de las que me gustó de como llegué a 1100 de elo y bueno vamos con la segunda partida que quiero traer a este vídeo de las que me han gustado en mi camino a 1100 de elo y aquí vuelvo a llevar piezas negras y el rival me empieza con E4 yo aquí hago E6 y el rival me hace D3 en vez de coger el centro con D4 y aquí ya no sabía yo muy bien como seguir si seguir como una francesa normal o que hacer y al final decido cambiar y empezar ahora en el segundo movimiento en vez de en el primero hacer como una siciliana y hago C5 el rival desarrolla su caballito yo desarrollo mi caballo Leren Roque a F6 aquí el rival hace H3 bueno y yo aquí desarrollo mi otro caballito el rival hace ahora A3 esto A3 y H3 yo aquí desarrollo mi otro peón central también una casilla para controlar el centro de forma más defensiva saco mi alfilito de casillas negras para liberar el reen Roque el rival desarrolla su otro caballo y yo ahora avanzo el peoncito que está atacado por dos piezas y está defendido por tres piezas mías aquí el rival lo que hace bien visto es avanzar su peón atacando mi caballo así que yo simplemente retiro el caballo y aquí el rival sigue moviendo el alfil una casillita supongo que para añadir otro defensor ya que ahora estoy atacando con los dos caballos a su peón que solo estaba defendido por una pieza suya así que ahora él la defiende con dos y yo ahora como ese peón no lo puedo capturar pues decido meter caballo en boca avanzando ese caballo defendido por mi peoncito y aquí el rival lo que hace es cambiarme los caballos pero después de los cambios estoy amenazando a su otro caballo así que se tiene que mover mueve su caballo hacia adelante sin darse cuenta que yo ahora desarrollo a la dama le doy un jaque y él se puede tapar por ejemplo con el peón se puede tapar con el propio caballo pero aquí decide taparse con la dama así que es verdad que si se tapa del propio caballo se lo capturo con el peón y pierde pieza obviamente no se lo voy a capturar con la dama pero bueno se tapa con la dama y aquí le capturo el caballo y pierde pieza igualmente aquí me avanza el peoncito que como tengo aquí peones doblados casi que me hace un favor entregándome un peón bueno mejor dicho dejándome intercambiar un peón porque ese peón doblado la verdad es que no vale tanto como un peón normal y después del intercambio yo avanzo avanzó mi caballo hacia adelante y el rival no sé por qué decide retirar otra vez la dama a su casilla de salida así que yo aquí como tengo pieza de ventaja esto es algo que debéis saber siempre que tengáis ventaja material en ajedrez siempre va a ser bueno intercambiar todas las piezas posibles ya que si tenéis una pieza de ventaja y intercambiáis todas las demás piezas vais a llegar a un final donde el rival no va a tener pieza y vosotros vais a tener una pieza entonces eso es bueno saberlo así que aquí intento cambiar dama y el rival me amenaza el caballo en vez de intercambiarme dama así que yo me enroco y aquí el rival decide cambiarme primero la dama ahí obviamente al recapturar con el caballo su alfil ya no está mirando nada está mirando a este peón así que se va el alfil para defender este peoncito que está atacado ahora por mi caballo y yo aquí pues como quiero abrir un poco la posición va a seguir sacando piezas pues decido avanzar este peoncito buscando el intercambio para sacar la torre o sacar el alfil por la gran diagonal aquí el rival en vez de comer lo que hace es reforzar sus peones bueno también está bien y yo pues bueno decido comer y ahora tiene aquí un peón aislado un peón aislado y bueno este no está aislado pero sí que es verdad que los otros tres peones que lo acompañarían están un poco lejos todavía y aquí yo decido meter torre avanzar torre mejor dicho para amenazar a este peón que no está defendido ahora mismo y aparte al comer ese peón vendría un jaque entonces aquí el rival lo que hace es defender su peoncito con el otro peoncito y al mismo tiempo este peoncito no me lo puedo comer porque está defendido por el alfil ahora decido dar un jaque ya que el rival todavía no se ha enrocado algo que está muy mal hecho os tenéis que enrocar lo antes posible el rey todavía no está enrocado se han cambiado muchas piezas sus peones han avanzado la posición está súper abierta y el rey está desprotegido así que ahora por esta diagonal le doy un jaquecito al rey que se tiene que venir a esta casilla se puede haber venido a esta otra y ahora saco el alfilito buscando aquí seguir metiéndole presión a ese rey que por rayos X miraría también a este alfil que está detrás del rey y aquí lo que hace es mover la torre dice vale has dejado de defender este peón te ataco el peón ok y aparte pues bueno no puedo dar el jaque porque simplemente me come el alfil porque no está protegido así que yo lo que hago ahora es decir vale avanzo la torre buscando el jaque y mira te estoy entregando piezas mira que pasa que te estoy entregando piezas y aquí el rival lo que hace es comerme el peón atacándome también una pieza desprotegida entonces yo aquí doy el jaque primero obviamente como jugadas intermedias empiezo a dar jaque aquí ahora quito el caballo no solo amenazando a la torre sino que la torre tampoco me puede comer este alfil porque también está defendido por el caballo y ahora estoy amenazando también dar este jaque por aquí entonces ahora el rival lo que hace es desarrollar su alfil de casillas blancas y como no se da cuenta me como su torre y ahora me amenaza aquí fijaos que ha perdido dos tiempos el alfil primero se ha movido aquí y luego se ha movido aquí después de que yo quites el caballo porque si movía aquí directamente le comía el alfil pero bueno eso no quita que haya gastado dos tiempos en amenazarme la torre y yo aquí lo que hago es ahora mover la torre para acá porque este peón está indefenso el rival ahora lo defiende con su alfil y ahora lo que hago es atacar este peóncito con la otra torre y al rival pues obviamente moviendo aquí el alfil con buen criterio pues ahora defiende los dos peones y ahora meto el caballito más para adelante buscando cambiar ese alfil que no está protegido fijaos que lo que estoy haciendo todo el tiempo es buscar piezas desprotegidas del rival y atacarlas y los movimientos del rival no son movimientos de iniciativa de que busquen atacarme a mí porque lo que tiene que hacer el rival ahora todo el tiempo es defenderse de mis ataques porque estoy todo el tiempo amenazándole cosas que no están defendidas por eso es tan importante mover las piezas siempre que se pueda casillas que estén defendidas y aquí pues simplemente el rival tiene que retirar su alfil ahora sigo moviendo el caballito buscando aquí un poco más de actividad defendido por el peón por eso si cambiamos piezas pues bueno estamos en igualdad de material y aquí lo que hace el rival es bueno activar su torrecita por esta columna abierta y yo ahora lo que hago con ese caballo que también estaba atacando ese peón lo estaba atacando con dos piezas y solo está defendiendo por una pues bueno me como el peón y el rival pues tiene dos opciones o intercambia piezas más el peón que me ha llevado por el camino y aparte va a perder otro peón o simplemente dejarlo pasar aquí el rival lo que hace es cambiar piezas le da muy rápido aquí el rival lo que hace es cambiar piezas ya perdió un peón y ahora me come esa torre pero yo tengo una recaptura a pesar de que he perdido la calidad tengo una recaptura con jaque y aquí el rey fijaros que antes o sea ahora cuando le he dado jaque estoy amenazando esta diagonal le estoy amenazando esta diagonal y le estoy amenazando esta fila y esta columna el rey o sea perdón esta columna no esa fila y esta columna el rey realmente tenía pocas casillas a las que irse finalmente se va a e2 y bueno aquí le vuelvo a dar jaque otra vez ya que al haberse movido aquí ahora estoy viendo a la a la torre por rayos x así que ahora cuando el rey se quite me podría haber comido la torre la verdad pero bueno me como el peoncito la torre se mueve y ahora me vuelve a poner otra vez la torre en la misma diagonal que el rey así que me pone a huevo que le dé otro jaque el rey se quita me como la torre ahora sí y tengo una torre un alfil y dos peones de ventaja así que la partida simplemente va a terminar en poca jugada aquí me avanza ese peón me puedo comer este que se ha quedado atrás y aquí el rival decide rendirse porque obviamente no tiene nada más que hacer a pesar de que abajo ponga 1094 de hielo jugó una partida más para superar los 1100 de hielo lo que pasa es que esa partida no tiene tanto interés pero bueno os lo enseño rápidamente ahí está la partida donde ya sale debajo que al ganar ya tenía más de 1100 de hielo y bueno esta partida no la vamos a ver porque no tiene no tiene tantas chichas como las dos que acabamos de ver así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os hayan gustado estas dos partidas ahora que ya he grabado este vídeo tranquilo y no se va y ya puede cambiar mi hielo por correspondencia que lo que no quería era grabar el vídeo de que había llegado a 1100 y está a lo mejor ya rozando los 1200 entonces no he jugado por correspondencia en todo este tiempo hasta que he grabado este vídeo y nada lo dicho espero que os hayan gustado esta este par de partiditas que son las más interesantes que me han parecido en las que he jugado entre 1000 hasta llegar a los 1100 y ahora ya voy a seguir jugando buscando los 1200 que cuando llegue también os traeré vídeo y nada nos vemos en el siguiente adiós